Continuamos con el desarrollo de su espacio Las Mañanas del 56 A través del Canal 56 El Canal del Gran Santo Domingo En Santo Domingo Norte Agradecido de Dios cada día Por esta oportunidad que nos brinda De llegar al equipo de producción Al camarógrafo, al máster Al elenco que compone Las Mañanas del 56 Un programa de Santo Domingo Norte Para el mundo entero De verdad que sí Feliz y contento de estar con ustedes cada día En este espacio que es suyo De toda la familia Recuerde siempre seguirnos A través de las redes sociales Canal 56 en Facebook En Instagram Tele digital Canal 56 Y en Youtube Canal 56 Este canal es para toda la familia Nacional e internacional Y en el día de hoy Vengo a resaltar La labor importante Una labor comunitaria E institucional Privada Y es del amigo El buen amigo Hermano Solidario Luis Cruz Subdirector De la clínica Cruz Jiminean Un joven trabajador Doctor de profesión Trabaja todos los días En beneficio De la comunidad de Cristo Rey Y el país entero A través de la fundación Cruz Jiminean Subdirector de la clínica Cruz Jiminean Antonito Como la conocemos Históricamente Un joven Dicho y hecho Su padre es un fajador Incomiable Un icono de la medicina De la República Dominicana Que ha trabajado en beneficio Por más de 30 años En beneficio De la comunidad Dominicana El Luis Cruz Está trabajando cada día En beneficio De todas y todos Usted va Y necesita Un medicamento No importa el medicamento Si está en el almacén De la clínica Usted lo va a tener De una vez Para la muestra Un botón Y soy testigo De personas Que he enviado Hacia la institución Cruz Jiminean Antonito En la avenida Ortega y Gasset De Cristo Rey Desde el canal 56 Y desde las mañanas Del 56 Felicitamos La labor Del joven Luis Cruz Que está haciendo Junto a su padre Ahí lo vemos En pantalla Junto a su padre Cruz Jiminean Y nuestro señor director Ahí están los dos De tal palo Tal astilla Personas humanas Solidarias Y comprometidas Con el beneficio De las dominicanas Y dominicanos Felicidades De verdad que sí Desde las mañanas Del 56 Le mandamos Un fuerte abrazo También